¿Eres de los que copiaban? ¿Eres de los que tenían buenas calificaciones? ¿O qué onda? Fíjate, en primaria pues como todo, ¿no? Vas de repente arriba, de repente depanzas y todo. En secundaria sí fui muy aplicado, hasta estuve becado el segundo y tercer año de la secundaria. En la prepa, en la prepa sí, pues entra lo que es el día. Viene la rebeldía y que nos salimos una que otra ahora y vienen las pinteadas y todo eso. Entonces empiezan a caer las materias, ¿no? Y sí, 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 me troneé algunas, pero... Pongan atención, niños, pongan atención. En quinto semestre me dijeron, debes matemáticas, debes cálculo integral, debes cálculo diferencial. Si no me pasas esas dos materias, si me pasas física 3, no vas a llegar al sexto semestre. Entonces, tómala, exactamente. Fue de que de flash pedí los dos exámenes, me puse a estudiar como loco y a mediados del sexto semestre pasé cálculo integral y cálculo diferencial y física 3. Entonces, ya al final del día de la preparatoria, pues nada más fue el proceso de presentar el último examen, creo que fue física 3, y después me dieron mi certificado. Perfecto. Y ya terminando tu escuela profesional, llegas a la ICHINOE y pones tu escuela, te empiezas profesionales, ¿no? Ya después de eso, de hecho, te digo, yo no, 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 ya no quería yo estudiar. Y mi hermana, que es contador público también, ella me decía, hey, la escuela, hey, la escuela. Le estaba sacando la vuelta y llegué, y ¿sabes qué? Ya no me puede inscribir porque es el último día y ya es tarde. Espérame, me dijo, te agarró el teléfono. Ándele, ándele. Te vas mañana y vas a pagar y vas a hacer esto. Y yo, ching. Y pues, ¿sabes qué? Ya no quedé, voy a entrar hasta enero. Pues, en enero te vas. Ah, sí. Entonces, yo ya estaba luchando y ya era muy poco el interés por meterme a la escuela y me dijeron en mi casa, me dijeron en el gimnasio, ¿sabes qué? Empezó Cromo Azteca. Sí, claro, en aquellos tiempos. Empezó Cromo Azteca. Y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Te vas a México? Y yo, ah, sí, voy por fechas. Y yo, no. Si te vas, te vas a quedar. ¿Por qué? Porque empezaba empezando y van a hacer funciones y van a hacer campamento allá y todo. Y, ¿sabes qué? Pues, dame chance de checar primero, voy a platicar en mi casa. Me dijeron en mi casa, mi mamá, paz, descanse. ¿Sabes qué? ¿Tú te quieres ir a luchar fuera? Y yo, sí. Ok. Entrégame un título profesional, ponmelo aquí en la mesa y te puedes ir a donde tú quieras. Y te digo, entonces, entregas un título profesional y te vas a luchar donde quieras. El día que yo presenté mi examen profesional, mi hermana me llevó a la línea internacional y de ahí nos fuimos a San José, California. Andábamos con las giras de despedidas del Perro Aguayo, en aquel entonces, con WWU, que fueron una de las primeras empresas donde yo quedé campeón de parejas con OV, con Depredador. Y fue donde fue el debut de Mr. Tempest, como Mr. Tempest y yo. Perfecto. Tempest, una pregunta al estilo Ruz TV. ¿Qué opinas de los luchadores, llámese nacionales, internacionales, sin decir nombres, saludos a Místico, a Sin Cara? ¿Qué opinas de estos luchadores que no cuidan su imagen o que de repente tienen el Facebook personal y el Facebook del luchador y salen hasta con la misma ropa? Tú lo que sí eres, eres demasiado celoso con tu identidad. De hecho, yo a la fecha tengo más de ocho años en esto y no te conocía sin máscara. De hecho, no te conozco sin máscara. Llegamos al gimnasio y estaba con el rostro cubierto. ¿Qué opinas de que esta magia se haya perdido? Pues es que depende cómo les dijeron que era, cómo les enseñaron, qué valor le estén dando a esto, lo que es la lucha libre. A nosotros, en mi caso, a mí me enseñaron eso de que yo tenía que cuidar mi identidad. O sea, si yo quería ser una máscara, yo tenía que cuidar mi identidad. Yo llegaba a una arena y si yo venía de fuera o yo iba de fuera, yo había llegado a Tijuana, yo había llegado a Los Ángeles y llegaba y me sentaba en mi misma silla y me esperaba a que empezaran a llegar todos, empezaba a cambiarme con la máscara puesta. Y llegaban todos y, ¿esta estrella quién es? ¿Esta estrella quién es? ¿Todos llegan? ¿Se quitan la máscara? Y yo llegaba, saludaba a los que estaban y todo. Siempre la nobleza por delante, pero siempre cuidando la identidad. Ya una vez que te conocen, sí, te despejos de la máscara, señor, ¿cómo están? Pero eso es con los compañeros, pero afuera del ring, afuera de la gente, pues es ilógico. O sea, si tú estás representando un personaje, tienes que cuidar el personaje, tienes que cuidar la identidad. ¿Por qué? Porque el momento que tú vas a decir, ¿sabes qué? Vamos a un máscara contra máscara, fulanito contra fulanito, pero al fulanito de la azul, todo el mundo lo conoce. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser el interés del público de ir a ver una lucha de máscara contra máscara cuando media arena lo conoce? Entonces, ahí es, este, el promotor tiene que hablar con ellos, el luchador tiene que entender que está haciendo las cosas mal, pero ya lo dijiste, hay quienes tienen ligado su Facebook personal con el Facebook del luchador, o tiene en el Facebook del luchador fotos sin máscara, o en el Facebook del personal fotos con máscara. Entonces, la red social... Que alguien me explique. Sí, entonces, desde tu punto de vista, ¿las redes sociales han influido para bien o para mal en la lucha libre? No son las redes sociales, es uno mismo el que hace las cosas mal. En las redes sociales nada tienen que ver. Si yo me quiero dar a lucir porque quiero llamar la atención, y digo, ah, es que soy luchador, y a lo mejor quiero que me conozcan, me voy a quitar la máscara, o voy a aparecer con la mitad, o me la quito completa, o de repente, ay, se me fue una foto y la voy a quitar al ratito. O sea, no son las redes sociales, es uno mismo el que mete la pata. Claro, así es. Bueno, Mr. Tempes, ahorita en todo lo largo que hemos estado escuchando tus palabras, eres una persona muy coherente con lo que haces, con lo que dices, te hemos visto, te hemos seguido tus luchas, las personas en Mexicali conocen tu trabajo, lo conocen en Tijuana, lo conocen a nivel internacional, lo conocen a nivel nacional. Hemos estado, los rubos TV, previo a esta plática, pues subiendo información a la red social, y eres de los más aclavados, Mr. Tempes, gracias a ese profesionalismo, que no nada más nosotros lo estamos diciendo. Hay algo... Hay algo... Ya llegamos arriba de mil. Exactamente. Hay algo que no se puede comprar, Mr. Tempes, y es el cariño y el respeto del público. Yo considero que dentro de los luchadores, pues, eres una figura, ya tienes su nombre, y pues los rubos TV te agradecen esta entrevista. Esperemos que a todos nuestros amigos de Rubos TV dejan muchos comentarios, mándenle saludos a nuestro amigo Mr. Tempes, ténganlo por seguro, que él se va a tomar el tiempo, porque yo he estado platicando con él, y ahí estábamos platicando horas, 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 ténganlo por seguro que cualquier pregunta les va a responder. Mr. Tempes, mándales un mensaje a nuestros amigos de Rubos TV. Y que mete el gol de su escuela, ¿no? En caso de que quieran, pues, meterse a aprender lucha libre. Ya se me andaba olvidando ese detalle. Ya se me andaba olvidando ese detalle. No, no, pues, está para... Que al rato, Kaizen, al rato, si nos estás viendo, te va a tocar. Ándale, Mr. Tempes, damos ese... El golecito. Ese gol ahí. No, pues, si gustan, si gustan entrenar lucha libre, estamos cerca. No traes carro, no hay problema. Aquí pasa la limusina, que llama Ruta 9. Atusa. O la Atusa, o el otro, ¿cómo se llama? Este... Vietos Mex. Ándale, hay varias limusinas, unas verdes, unas amarillas, unas... De muchos colores. Muchos colores. Y pasa una cuadra del gimnasio. Estamos casi cerca a una cuadra de Lázaro Cárdenas. Este... Tenemos la Visión Dragón aquí a un lado. Tenemos la Visión Dragón a un lado. Esta es más la calle, es la... Cuatro Cienes. Cuatro Cienes. Es la que topa con la Escuela de Idiomas de la UABC. Estamos de lunes a miércoles, de las cinco de la tarde hasta las siete, siete y media. Quien guste, bienvenido. Y pues, más información en tu Facebook o... En el Facebook, un detallito. Este... Mucha gente me dice, oye, no seas gacho, nunca estás en el chat. Normalmente no me meto al chat. Este... No es mala onda, pero de repente no hay oportunidad de estar en el chat al cien por ciento. Si me mandas un mensaje, te lo respondo. Si me mandas un comentario, te lo respondo. Pero no me pidas que esté pegado en el chat porque de repente no tengo tiempo, porque estoy conectado en la oficina, porque estoy trabajando, porque estoy en mi casa, porque estoy con la familia. Pero si tú me mandas un mensaje, tú me haces una pregunta como mensaje o como comentario, tenlo por seguro que te la voy a responder. Un último mensaje para nuestros amigos de Rudos TV, Mr. Tempes, con ese cariño, con esa disciplina que siempre has tenido. Mándanos unas palabras, por favor, para nuestros amigos. No, pues sigan apoyando, sigan apoyando a este grupo de gente que están haciendo algo por la lucha libre. Hace falta quien nos dé de su tiempo y quien nos apoye con lo que es esto, este bonito deporte y esto que es parte de mi vida, parte de la vida de muchos de nosotros, lo que es la lucha libre. Y Rudos TV lo está haciendo. Gracias a ustedes, gracias público por el apoyo, gracias a ustedes muchachos por el tiempo que se están tomando y por esto, por darnos un escaparate más para presentarnos y para darle a la gente lo que somos, un poquito de nosotros. Bueno, Mr. Tempes, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por tu tiempo, es un gusto, nos despedimos por este momento, por este momento, porque... Nos vemos en el gimnasio, ¿me van a llevar a Caixa? Te lo vamos a llevar. Ya se bajó el Ruta 9, exactamente, se acaba de bajar del Ruta 9, acaba de tratar una viejita, por favor. Anda, volcando viejitas a este camarón. Por favor, recuerde que le estamos echando más leña al fuego porque Caixa, aguante. Y ustedes, amigos de Rudos TV, no se vayan, no se vayan, no se vayan, sigan el siguiente video que estamos aquí ligando a continuación porque viene el martirio del Caixa con nuestro amigo Mr. Tempes. Vamos ver.